Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Sophie Son, para los que no me conocen, y bienvenidos a un nuevo video. Buenos días, piojitos. Espero que hayan amanecido muy bien. Yo tengo un poquito de haberme levantado. Me voy a poner mi chavarita, porque está haciendo un poquito de frío. ¿Qué pasó? Me lavé la carita, y obviamente me voy a poner mi gelecito. ¿Qué pasó, Missy? No, pero quiero jugar. Les digo, Missy tiene problemas con la pelota. Mucho mejor. Entonces sí, ya está mi desayuno. Voy a hacerme mi cafecito para desayunar. Ahí está. El microondas me dice, Sofía, es hora de desayunar. Que por cierto, me mandaron un video de mi baile de solo. Tengo muchos errores, así que hoy me toca ensayarlos y mejorarlos. Y tengo que aprenderme una coreografía para grabar, para Instagram. Así que, a comenzar el día. El wifi ha estado del asco, porque estoy haciendo unas cositas con internet. Y pues he estado yendo y viniendo a ver el modem. Pero bueno, les platico que he estado, les digo, haciendo cositas aquí y allá. Ya atendí mi cama, todo bien a gusto. Y tomé la decisión de recoger un poquito mi cuarto. Yo soy de esas personas que, o sea, no me gusta acumular. Pero me gusta sentir que limpio. Entonces, como se viene una de las limpiezas que hago... Perdón, es que todavía ando con mi aparente gripa. Yo sé como de que me gusta sentir que limpio. Entonces, se acerca una de mis limpiezas de habitación. Porque toca concurso, ya les había platicado del tema. Pero, a veces siento que si recojo ahorita, como que se me va a volver a desordenar. O no sé. Y como que prefiero recogerlo a últimos momentos. Pero decidí ordenar un poquito. Yo creo que voy a doblar un poco la ropa. Porque se empezó a desdoblar. Colgar lo que me falta de la ropa que va colgada. No es comprar, pero sí quitar cosas de mi tocador. Que, por cierto, mi aparente gripa está aquí. Tengo que tirar papeles y esas cosas. Y debo de ordenar lo que está allá. Que no es mucho. Entonces, yo creo que en un rito más me voy a poner a hacer eso. Y pues sí, ahorita, el día de hoy he estado bastante tranquilo. Empezamos la semana muy tranquilos. Así que, acompáñenme a ordenar este pequeño día de la tarde. No alcanzamos a adelantar mucho. Pero se ve más despejado. Me falta, obviamente, limpiar aquí. Pero eso ya lo voy a hacer más cerca del concurso. Y ahorita vamos a bajar a comer. Así que, ya escuché a mi mamá avisar de ella. Ay, qué come. Así que, voy. Vamos a comer. ¿por qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pues me urge porque ya las demás del grupo me mandaron su videito y ocupo terminar de grabar el mío, pero yo voy a grabar dos, uno para Instagram y el otro para este video con el grupo. Spoiler alert. Y de hecho la otra caja donde tengo lo de la ropa que me prestaron y las botas, voy a meter más ropa de la que saqué de mi closet porque obviamente para finales de año voy a hacer pues la limpieza de closet. Entonces bueno, entre este vlogmas y a lo mejor la última semana todavía no sé cómo organizar eso. Y en la parte de arriba tenemos una falda blanca que es la que voy a usar en un concurso, en el concurso de la Starcore. Y está un poquito sucia, entonces la tengo ahí para que no se me olvide checar cuando se lava lo blanco para meterlo ahí. Voy a tomarme un cafecito y luego me voy a ir con la ropa doblada porque ya no se ve tan doblada. Lo bueno es que ya adelanté un poquito hace un tiempo y acomodé la parte de libros y eso, entonces pues ahí la llevo, ahí la llevo con este acomodo. Voy a procurar mantener lo más ordenado mi cuarto para simplemente antes del concurso, o sea un día antes, por la mañana, hacer la limpieza. Porque un día antes del concurso tengo mucho que hacer. En fin, vamos a tomarnos mi cafecito y voy a seguir. Ya me tomé mi cafecito pero Sofí anda de gusga, así que me voy a acabar mi nievecita. Que tiene un poco de nieve de café porque le pusieron la tapadera de una nieve de café, entonces se llenó. Ya saben, amo esta nieve y les juro, yo podría comerme todo esto, pero ya no queda mucho. Así que me lo voy a comer. ¿Les gusta el cereza antoja? Pues vayan a comprar. No sé dónde lo venden, les digo una tía, yo acá, una tía lo trae. Pero está delicioso. Mmm. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!